Mi buen amigo al director del catalán.es, Sergio Fidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oye, hoy te voy a hacer, ya lo hice hace un par de semanas o tres en Periodista Digital, creo que también aquí llegamos a charlar de este asunto, pues te voy a devolver a tus orígenes por unos minutos. Sergio, que es un excelente y extraordinario analista político, pero hace más años, de los que nos gustaría recordar, a él y a mí, que tenemos prácticamente la misma edad, pues comenzó siendo uno de los mejores periodistas deportivos de toda Cataluña y por eso, pues hoy he recurrido a él, Barça Gate, Barça Gate, Enriquez Negreira Gate, llámenlo como quieran. Llevamos informando de este escándalo durante semanas. ¿Cuál es hoy la novedad? ¿Qué es lo nuevo de hoy? Como digo yo siempre, pues hoy y luego después en algunos otros medios, el confidencial también ha sacado alguna cosa, pero ponedme los dos pantallazos, a Inara, a Elena, y felicitamos a Miguel Ángel Pérez, al compañero de Tribunales de Libertad Digital, por ello, adelanta en exclusiva a Libertad Digital las actas, no sé si son todas o parte de los famosos informes del tal Enriquez Negreira. Unos informes, en algunos casos, hasta con faltas de ortografía, qué maldita vergüenza debería, debería de dar, debería de darle, por los que presuntamente cobró más de 7 millones de euros él, o más gente, o la empresa a través de la que facturaba, presuntamente, entre 2001 y 2017. No sé qué más tiene que pasar, Sergi, para que eso reviente ya de una maldita vez. Bueno, la verdad es que la información del Barça comienza a aparecer ya, la crónica de sucesos, bueno, parece el caso, más que recurrir al aso, al marco al mundo deportivo, habrá que recurrir al caso, porque cuando no es una es otra, esta exclusiva que tú has citado de Libertad Digital, estas actas de dos o tres folios, redactadas con faltas de ortografía, y que más que informes parecen un chiste, claro, el problema es que cuando tú dices que 7 millones de euros se han pagado 7 millones de euros durante 17 años por ese tipo de documentos, entonces cuando lo tienes complicado de justificar, pues dices, bueno, ya es raro tener que pagar 7 millones de euros por informes sobre árbitros, sobre equipos, sobre rivales, pues encima los informes son tan pobres como lo que ha sacado de Libertad Digital, no cuela, pero es que aparte es que no es eso, o sea, cada día sale una, es que ahora mismo me estaba riendo porque es que acaba de sacar el Finansalta y es una información en la que, claro, para financiar el SPY Barça, pues tienen que endodarse, y la clasificación que ha dado la Barça es la BBB, que es más o menos como la solvencia que tiene Kazajistán, está la solvencia del Barça, entonces claro, y no es que cada día es una, claro, yo ya no es que me ría porque yo insisto, yo tengo muchos amigos cooles y les tengo mucho respeto, pero como el Barça ha chuleado tanto con el tema de los valores, los valores, los valores, y ahora cada día sale una y otro día sale otra y cada día sale otra, pues hombre, pues hay que reconocer que tiene cierta gracia. Está claro. Oye, ¿qué te iba a decir? Esto, como no podía ser de otra manera, pues está siendo interpretado en Can Barça desde prácticamente el minuto cero de este escándalo, además como un escándalo político, como un ataque a Cataluña, como una prueba, yo qué sé, del fascismo, de la caverna, del opresor Estado español y todos estos rollos. De franquistas, sí señor, de la caverna, el opresor Estado español. Ay, 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 es que es eso, a ver, si el Barça es el brazo armado deportivo del nacionalismo, ¿qué es lo que hace el Barça? Pues obviamente seguir las viejas consignas del nacionalismo. La culpa la tiene otro, sea Madrid, sea España, sea el rey, sea Franco, sea el gobierno, sea lo que sea. La culpa de los desastres, de la mala gestión y, ¿por qué no decirlo?, de las chorizadas que hace el nacionalismo en cualquiera de sus vertientes deportivas, políticas sociales o culturales, siempre la tiene otro, otro que es usted, eres tú, Eurico, es la gente que visita televisión, soy yo, porque como en el fondo somos unos españolazos, tenemos la culpa de todo lo que pasa. Los que estéis en la mesa también tenéis la culpa, que lo sepáis. Es que es así, el Barça no es más que una herramienta nacionalista, por lo tanto una herramienta victimista más. Recordad que el Barça habla de valores, el nacionalismo hablaba de democracia, de que somos más demócratas y que somos mejores. Pues ese es el mismo rollo, la misma turra para ocultar lo que son, una panda de aprovechados. Una panda de aprovechados. ¿Quién fue el que ideó la frase, te lo digo desde el desconocimiento de un tipo, bueno, pues un poco gallego, pero sobre todo besetario, de la Castilla profunda. Aquello de más o ves que un club, ¿quién se lo inventó? Se lo inventó un gerente del Barça, creo que era el Mancara Ben, que era un gerente del Barça. Pero bueno, que el Barça siga más que un club, en el fondo todos los clubes son más que un club, porque todos los clubes deportivos venden el tema del sentimiento, y sí que es cierto que hay una identificación, por lo tanto todos los equipos deportivos que tienen un mínimo de peso social, son más que un club. El problema no es ese lema. Y ese señor, que ese señor es de la época de Montal, era otro Barça, era otro fútbol, era otra historia, no es lo de ahora, no tiene nada que ver. Posiblemente ese señor ahora mismo, si fuera gerente del Barça, pues que tengo constancia de que es un señor, pues estaría escondido y no querría saber nada de todo esto. Es que claro, era otro fútbol. Antes se podía comprar un árbitro, un equipo podía comprar un árbitro. Incluso el Barça, Madrid, el Español, el Zaragoza o el que es fuera. Todo el mundo podía comprar un árbitro, pero sería una cosa puntual, un error, y si te pillaban, pues el invento lo pagarías. Es que lo que estamos hablando ahora no es comprar un árbitro, es una trama, es otra historia. Es otra historia. Sergio Fidalgo, no te robo más minutos que tienes que salir disparado a otro compromiso. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Cuídate, amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo y recordad. Es Valós, Blaugrana, no existen, idiota. Como decía el mozo de escuadra.